Y vamos a una nota que tenemos muy interesante realmente que es con Mario Seco, lo conocen todos, es el Intendente de Ensenada. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, con buen ritmo de gestión, la verdad que aprovechando estos días hermosos para poder hacer un montón de cosas para la gente, así que la verdad que bien, con buen ritmo, contento. Bien, te saluda Canahuel, me olvidé decirte con quién estabas hablando. Mario, te viste la famosa vacuna Sputnik hace unos días ya, ¿tuviste esos efectos adversos que tanto se habló? Que puede ser, algunos efectos adversos pueden haber, pero bueno, ¿vos cómo lo viviste? Bueno, la verdad que, si bien soy el primer Intendente de acá en la región que se dio la vacuna, y el primero que tuvo el coronavirus, ¿no? De los 40 Intendentes que ya nos vacunamos, el primero que tuvo coronavirus, ¿ustedes se acuerdan que a mí me agarró, me agarró mal? No se lo deseo a nadie, eso que decían que era un resfrido y nada más, bueno, va a ser una motivada de parte mía, pero digo, miren, cosa que me ha pasado, ¿no? Muchos me decían que me iba a doler el brazo cuando me vacuné, que después iba a tener fiebre. Algunos se preocuparon llamándome para ver cómo estaba, digo, primero cuando me vacunó el niñestro, ni sentí el pinchazo, para que ustedes se den una idea. Y segundo, nunca me dolió el brazo, es como si no me lo hubiesen dado, y aparte, a la noche que yo esperaba, a ver si me levantaba, como decían todos, que estaba rápido, que tengo que levantar temperaturas, nada de eso ocurrió, nada de eso ocurrió. Y al otro día, en vez de levantarme a las 6 de la mañana, eran 5 y media y ya estaba despierto. O sea, se enredó sin nada, o sea, más motivado que nunca. O sea, todo lo que me habían dicho, nada ocurrió, o sea, después hablé con unos cuantos que se vacunaron, me decía, a mí tampoco me pasó nada, dice. Yo creo que también vamos a decir una cuestión que por ahí le pasó a alguno, y aquellos que todos los días quieren hablar mal de la vacuna rusa, por una cuestión de que prefieren la norteamericana, por una cuestión de lobby, ¿no? Porque déjenme decirle un pensamiento mío. Y cuando yo veo que todo el mundo, o sea, Clarín, el diario La Nación, y todos los que les encanta ir a revolcarse ahí en la embajada de Estados Unidos, hacen lobby por la vacuna de Estados Unidos, que vale tres veces más que la rusa. Y yo creo que es una cuestión de negocio, una cuestión que los dos millones de dosis se las compremos a Estados Unidos, no a los rusos. Y yo digo, ¿por qué no dicen la verdad que están todas ahí? La China también, incluso la vacuna china es muy buena también. No es que hay una vacuna mala y una vacuna buena. Todas sirven. Incluso el gran problema que hay de... Ustedes, los que saben en el mundo, ¿no? Digo, los que dan la información mundial de las vacunas que están autorizadas, dicen vacúnense con cualquiera porque están todas autorizadas, cualquiera sirve para poner el país en marcha y salir de esta pandemia. O sea, si nosotros nos vacunamos rápido, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer en la ciudad que yo tengo una responsabilidad? O sea, vacunar una población de 60.000 lectores, o sea, los 60.000 son los que votan, ¿no? Entonces, lo que uno trata de hacer es vacunar a todas las personas que sin ningún lugar a dudas pueden vacunarse de la mejor manera posible, ¿no? Digo, rápidamente para volver a poner de pie una industria como la nuestra, una ciudad industrial como la nuestra, que es una de las dos ciudades más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los dos polos industriales junto con el de Bahía Blanca, que superamos todos los otros polos industriales. Ahora, nosotros queremos vacunar porque hoy el municipio tiene un problema muy serio. Hay mucha gente que está desocupada por la pandemia, los empresarios no quieren tomar a nadie por miedo de contagiar el resto del personal, y es muy triste lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que uno juega muy fuerte para vacunar a toda la población, y eso es lo que estamos esperando de que llegue la gran masa de vacunas, para que nos toque una porción bastante importante a los ensenadenses, y podamos, vamos a decir, ver cómo resolvemos este problema de volver a reactivar una ciudad industrial como la nuestra, ¿no? Bien, ya vamos a ir hablando de toda la encenada, querido. Pero, bueno, primero que, como decías vos, ¿no? Ahora, en realidad la vacuna Sputnik se la llama la vacuna rusa, y la vacuna Pfizer no se la llama la vacuna de Estados Unidos, ¿no? Ya desde ese punto de vista, ya hay, desde el lenguaje... Hay todo más, yo no sé, la gente tampoco es tonta y se da cuenta, que los muchachos se pasan de vuelta con menospreciar la vacuna rusa para instalarla de Estados Unidos. Pero ustedes saben muy bien que hay muchos que tienen relación con la embajada, que la embajada le baja línea y juegan esa, a ver, propuesta que le da la embajada de hacerlo y por la de ellos. Y mañana van a ver, ¿por qué no hablan de que la China... Hay ciudades que han vacunado 10.000 chinos en un día. Fíjense en cómo están ellos preparados. Envidia que siento yo, ¿no? Miren, a mí me gustaría hacer esas cosas en la Argentina para salir de esto. Nosotros estamos preparados, ya tenemos las ambulancias, tenemos todo preparado, los campamentos, todo, para vacunar mil personas por día. Así que a donde nos lleguen las dosis, vamos a estar a 10 minutos por persona. Y eso es muy bueno para nuestra población. Yo estoy muy contento con lo que está haciendo Alberto con este tema, de darnos las posibilidades de los intendentes, porque si no fuera por el presidente que las compra, y que junto con los gobernadores, en el caso nuestro con el gobernador Axel, que ha tomado muy serio este tema, la verdad es que estaríamos en la lona. La verdad es que no sabríamos para dónde salir. Porque yo les quiero contar que pasé un año muy difícil. Igual que los otros intendentes, no soy la excepción, los otros intendentes la pasaron tal vez peor o un poquito mejor. Pero la verdad es que fue un año muy difícil para los municipios. Tuvimos que remar contra toda una cuestión tristísima. Primero, no recaudamos porque la gente no tiene laburo, tiene hambre y no tiene plata para pagar al umbrado barrio limpieza. O sea, lo que estamos recaudando es el 25% de lo que recaudamos antes. Y si no nos ayuda el presidente o el gobernador, estamos en la lona. Entonces la verdad es que se sale... Oye, perdón. Se sale compagulando a la gente, ¿no? Hoy en este momento están recaudando el 25% de lo que recaudaban normalmente. Sí, de alumbrado barrio limpieza, sí. Sí, sí. Pero pregúnteselo a todos los intendentes, el que quiera contarles, yo no lo cuento sin ningún problema. La verdad es que es muy triste la recaudación. La gente no tiene para comer, no tiene laburo, no me van a pagar la tarta de un bravo barrio limpieza. ¿Me entendés? Esto me está pasando. Y cada vez tengo más necesidades. Nosotros estamos abasteciendo 20.000 familias, 20.000. Antes teníamos 2.000, los indigentes ahora tenemos 20.000 y creciendo. Después tenemos 11.800 chicos que con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia y de la nación nos están ayudando para darle los bolsones a todos los chicos que iban a los comedores. 11.800, no estoy hablando 3. Ahora, todo eso cuesta mucho dinero y se nos hace difícil. Si no fuera por la provincia y por la nación, muchos municipios estarían, vamos a decir hoy, quebrados económicamente, ¿no? Y la verdad que esto hay que ponerlo también arriba de la mesa, porque digo, muchos critican, 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 pero miren, en Ensenada, entre Aguache, bueno, la Asignación Universal por Hijo, los que cobraron el IFI y otras cosas más de pensiones, son 39.000. 39.000 tienen en el ANSES que están recibiendo de una manera o de otra una ayuda. Eso también nosotros lo valorizamos, porque eso es ayudarnos a llevar el momento triste que estamos pasando en el medio de una pandemia. Por eso cuando yo escucho a alguno de Cambiemos dar los consejos, yo les digo, acuérdense de ustedes cuando gobernaron, porque la primera pandemia fue Macri Vidal. Los primeros que se hicieron los locos y fundieron el país fueron ellos, no fue esta pandemia. Ellos nos dejaron endeudados de por vida. Dejaron los nietos míos, los tataranietos, van a quedar endeudados con todas las jodas que se mandaron, de licuar la guita que entraba al país a través, vamos a decir, de los préstamos internacionales. Fíjate ahora lo que tenemos que pagar, lo que tenemos que enfrentar. Decime a dónde gastaron esa guita. Se entró por una ventana y salió por la otra. Ahora de eso no se habla, se habla de la vacuna rusa, ¿viste? Yo digo, el mundo del revés, ¿no? Digo, bueno, ahora, ¿cuál es el tema? Que cada vez que prendí un televisor, están hablando de esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Qué triste lo que nos pasa a los argentinos. Nos saquearon un país por la cara, y ahora los saqueadores nos dan consejos a lo que tenemos que hacer en pandemia. Eso es el mundo del revés. Estamos todos locos. Mario, dijiste que la primera pandemia fue los gobiernos de Macri y Vidal. ¿Cómo te imaginas? Es un hecho contrafáctico, pero por ahí podés imaginártelo. ¿Cómo te imaginas que hubieran sido las dos pandemias juntas, si se puede, si se quiere? La pandemia de Macri y Vidal, y sumado si estarían gobernando Macri y Vidal en este momento con la pandemia del coronavirus. Bueno, hubiese sido muy triste para el pueblo argentino. Miren, nosotros invertimos mucho en salud. Hicimos un gran esfuerzo. El primer hospital, el primer hospital del coronavirus, se hizo en Ensenada. Nosotros tenemos tres hospitales ahora y doce centros de salud. Una docena de centros de salud, la emergencia médica. ¿Sabes lo que hemos invertido? Campamento sanitario todos los días en los barrios. Hicimos alrededor de 30.000 casas, casa por casa. Todos los días el detectar, el hisopado, el testeo, todos los días. Hasta nos llega gente de otras ciudades. Y que no imaginamos y lo hacemos también. El último detectar, el 50%, cruzó la calle, que era La Plata, y vinieron a hacerse detectar acá en Ensenada. No, porque allá no se hace. Ahora, hemos invertido un montón. Y con todo lo que hemos invertido. Yo les puedo mostrar, de la ciencia cierta, los polideportivos, cómo los preparamos. Para hacer hospitales de campaña en caso que se nos vaya de las manos. Todo el esfuerzo que hizo el municipio de Ensenada. Lo que nos dio Alberto, lo que nos dio Axel, no pude evitar que se me murieran 59 personas. Yo hubiese deseado no tener uno. Y ya tengo 59 cruces sobre mi espalda. No lo pude evitar. Entonces yo digo, ¿vos sabés si hubiese estado Cambiemos? Cambiemos, miren, yo les voy a contar algunas cosas a la audiencia de lo que es Cambiemos. Cambiemos con este intendente que se les paró de mano por las envergüenzadas que hacían, Vidal y Macri. A este intendente que tiene 70 escuelas, que tuvo que arreglar las 70 escuelas solo, para garantizar la educación pública y gratuita. No le dieron en cuatro años un pizarrón. Uno no me dieron para una escuela. Y yo, sin embargo, tuve que arreglar todas las escuelas nuevas. Para garantizar la educación pública y gratuita. Por eso cuando hablan de la educación pública y gratuita, vaya mi puteada para estos que gobernaron. Y les voy a contar algo más. Estos que hablan de la seguridad, que los veo hablando mucho de seguridad, a mí en cuatro años no me dieron un litro en hasta para un patrullero. Me tuve que comprar 40 patrulleros. Y tuve que hacer tres comisarías más a nueva. Y tuve que arreglar todas las comisarías. Y todo lo que es seguridad, las cámaras de seguridad, todo el cableado que hice por la ciudad, de la fibra óptica, la bancamos todos nosotros. Entonces, la verdad, cuando hablan de la seguridad, acuérdense de lo que hicieron con Ensenada. Nos sacaron 213 policías. 213 policías. Por eso yo digo, a veces escucho hablar esto sin vergüenza, después de lo que nos hicieron. Miren, cuando yo escucho hablar a Vidal, lo primero que tiene que hacer Vidal es pedirle perdón al pueblo de Ensenada por lo que nos hizo. ¿Entienden? Entonces, estas son las cosas que nosotros vivimos. Y nos tuvimos que bancar cuatro años el liberalismo en el poder. Estos tipos que ahora hablan y se creen piolas. Porque hablan de como si nos hubiésemos olvidado lo que nos hicieron. Nos generaron la desocupación tan grande como en el 2001. A una ciudad industrial que en el tiempo de Cristina no alcanzaban los trabajadores para cubrir los puestos en la industria y entraban 10.000 personas de otra ciudad y a trabajar en otra ciudad. Y ahora, fíjate, no tenemos laburo ni para los propios. Entonces, la verdad, que es muy guacho lo que hacen estos tipos. ¿Entendés? Entonces, es para darles una puteada de vez en cuando, para ubicarlos en el lugar que se merecen. Fueron un desastre. Fueron una cuestión muy triste para los argentinos. Y no nos tenemos que olvidar. Podrán ser dueños de todos los medios de comunicación y que pueden tener todo lo económico, todo el poder económico del país. Y pueden tener un montón de jueces a favor de ellos para perseguirnos a nosotros. Pero, ¿quieren que les diga? El pueblo argentino nos castigó en la urna. Y miren cómo los castigó en Ensenada. El 72% votó por quinta vida de su intendente. No es un chiste lo que estoy contando. Es porque estamos cansados de estas envergüenzadas, de que porque gozan y que están blindados mediáticamente, se creen que pueden darnos consejos. Hay que, a veces, hacer un arqueo de la memoria y acordarnos lo que fueron estos tipos los cuatro años que gobernaron, ¿no? Mario, ¿qué tal, Carlos? Te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. El otro día lo escuchábamos al gobernador Axel Kicillof hablando de, bueno, anunciando la preinscripción para vacunarse ahí en Ensenada. Ahí estuvo junto a vos. Te quería preguntar primero cómo viene eso, cómo viene el tema de la preinscripción, la gente... Bueno, ¿cómo es el trámite? ¿Cuántos hay hasta ahora? Bueno, a ver. Nosotros tenemos 15 lugares en Ensenada. Usted entra en el Palacio Municipal y ya ahí tiene uno. Si usted va a los hospitales, en cada hospital y en los centros de salud tiene otros también. En cada lugar a donde va mucha gente, por ejemplo, en el centro cívico también hay otra mesa más, en el polideportivo central también, en desarrollo social también. Hay muchos lugares, muchos puntos, en el ANSES incluso también. Hay 15 dentro del área de salud. Y después hay otra cantidad más que son en edificios públicos que usted puede ir a hacer la preinscripción. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos cargando, cargando, cargando la población. Yo tendría que contar todas las mesas que hay en Ensenada, cuánto cargó cada uno para darle un número real. Pero sí, se está cargando. Nosotros ahora vamos a recibir otra tanda más para los trabajadores esenciales. Ya empezamos a salir de la primera línea porque primero nos cayó un paquete de 450 vacunas. Después otras 400 más. Con eso hicimos la primera línea a donde están con todas las personas que están internadas. O sea, desde el médico, el terapista que está ahí, hasta la enfermera, la mucama, en los hospitales, toda esa primera línea fue vacunada. Y empezamos a vacunar la gente de la Guardia Médica, o sea, todo lo que corresponde a la emergencia médica, que también vamos a decir hacer traslado como ustedes lo han visto. Ahora, hay una población ya que de la cuestión sanitaria usted tiene en Ensenada 1.500 en el área de salud, entre los tres hospitales y los 12 centros de salud. Y la emergencia médica tiene 1.500, 1.700, ponele, ahí andaremos. Ahora, después, ahora con esta que llega ya empezamos a vacunar lo que tiene que ser la policía, los recolectores de residuos, que también son parte de la cuestión sanitaria para tener una ciudad limpia, empiezan a vacunarse todos los docentes para garantizar la educación que empiece a funcionar. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Digo, a ver, por supuesto que nosotros estamos pidiendo para febrero 20.000 vacunas, ¿no? Y la otra... A ver, un primer paso, 20.000 vacunas, ¿no? Usted me entiende, o sea, nosotros necesitamos en febrero 20.000, en marzo otra 20.000, así, ¿no? Y a 20.000 vamos vacunando por mes. Mario, y la otra tiene que ver porque en medio de todo esto estamos en este verano con esta temporada turística atípica, pero que está... Ayer lo escuchamos también al gobernador anunciando fondos, la segunda entrega de fondos para la reactivación del turismo y la cultura. ¿Cómo está la temporada ahí en Ensenada? ¿Cómo se vive en medio de todo esto? Bueno, nosotros hemos decidido, no lo hemos decidido solo porque las cosas yo no las decido solo, las decido siempre en línea con la Nación y con la provincia. Esta temporada en Punta Lara, que es una localidad turística que se llena, antes explotaba porque entraban 400 colectivos del conurbano y venían de a 50, 60 por colectivo. Eso se prohibió esta temporada por una cuestión lógica. Nos meten dos colectivos infestados y nos complicaron toda la ciudad, ¿no? Y nos explotan los hospitales y los centros de salud. Entonces la verdad que hoy se está permitiendo. Hay retenes en la localidad de Punta Lara, que es 14 kilómetros de costa, esos 14 kilómetros tienen retenes, para entrar solamente uno por cinturón. O sea, según cuántos cinturones tenga el vehículo, lo que está permitido. Cuando vos entras, no te tienen nada más, te verifica si va uno por cinturón. No pueden entrar autos como entraban antes, que eran cuatro cinturones y venían siete o ocho dentro del auto. Eso no lo permitimos. Para cuidarnos un poco, porque la verdad que tenemos una responsabilidad muy grande sobre todo los habitantes. Nosotros en Punta Lara tenemos 15.000 habitantes estables y que también esos 15.000 que van y vienen para las otras localidades pueden contagiar el resto de la ciudad. Entonces la verdad que estamos tomando medidas para controlar el turismo y no que eso nos dé madre y después tengamos que, a ver, lamentar de que se nos fue de las manos y todo el trabajo que hicimos en un año lo tiramos por la ventana. Mario, la última pregunta y agradeciéndote obviamente estos minutos, siempre se dice en el mundillo político, digamos, siempre se dice no sabemos cómo hace Mario Seco para llevar también adelante su municipio, para dar los bonos que da, por ejemplo, el bono navideño que diste en la última Navidad para las obras de infraestructura, para los salarios. Entonces siempre se dice cómo hace Mario Seco es lo que se pregunta bien, ¿no? Se escucha esa pregunta. ¿Qué podrías responderle a cómo hace Mario Seco para lograr todo eso? Bueno, a ver, nosotros cuando agarramos este municipio que estaba fundido teníamos muy poco ingreso y mucho que pagar y la verdad es que nosotros empezamos a trabajar fuertemente en desarrollar la industria, las fábricas, todo para tener, vamos a decir, un dinero que nos permita no solamente enfrentar, yo tuve que pagar siete años la deuda, ¿no? Esto es medio chistoso. Fui un tarado pagando todo el daño que habían hecho los demás como habían fundido el municipio, me habían dejado endeudado tipo Macri y así, bueno, era lo que cambiemos también, ¿no? Porque eran esos peronitas que dicen que también cambiemos. Pero yo eso no, eso es insólito, ¿no? Pero bueno, es lo que decían. Ahora, la verdad que estuvimos siete años pagando la deuda y después una vez que salimos y mientras tanto ir dando los servicios, ir dando a ver todo lo que hace un municipio, ¿no? Digo, en salud, en seguridad, en educación, en obra pública, en turismo, en deporte, en cultura, todas esas cuestiones que después, cada año, fuimos levantando la vara y batiendo récord en todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso nos permitió el ingreso de más fábricas en la ciudad, más industria, más desarrollo, nos permitió ir buscando el nivel de vida que los encenadenses nos merecemos. A ver, nosotros dejamos un momento que Ensenada era la peor ciudad de la provincia de Buenos Aires y ahora estamos entre las diez que más hemos crecido. Ahora, esto es que nos sentimos orgullosos los encenadenses, la gran cruzada que hicimos porque nos dejamos en llorar, nos pusimos a laburar y la verdad que nos fue bien y hoy hemos hecho inversiones que nunca pensábamos que las íbamos a hacer, las hemos hecho y hemos llevado hoy todo barrio tiene un centro de salud, todas las localidades tienen polideportivo, no hay un barrio que no esté iluminado como el centro de la ciudad, desde un barrio humilde hasta el último rinconcito de Ensenada pusimos 16.000 columnas de alumbrado. la verdad que hemos hecho casi como no se hizo en 200 años anteriores, hemos hecho obras, los corralones nuevos, hoy tenemos 350 unidades puestas al servicio a la comunidad, hemos crecido un montón, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, pero también planteamos las cuestiones políticas, a ver, nosotros nos abrazamos al quinerismo porque es lo que nos representa, porque el quinerismo fue la apertura de la industria nacional, la apertura al derecho del ciudadano, del trabajador, el quinerismo nunca le sacó un derecho a ningún trabajador, el quinerismo hizo crecer el país, tremendamente, entonces nosotros somos eso, nosotros nos paramos arriba de la gestión y decimos qué es lo que somos, y a veces generamos cierta cosa que nosotros a todo lo que hacemos desde la gestión le ponemos la decisión política porque no es que construimos una ciudad desde un pensamiento vacío, no, no, nosotros construimos una localidad como es Punta Lara que la transformamos pública y gratuita que está en miles de fogones, mesas, bancos, toda la costa iluminada con ley, con columna de ley, el parque costero que se hizo en Punta Lara es una cosa impresionante, bueno, lo hicimos público gratuito para todo porque teníamos la concepción que el espacio público es para el pueblo argentino, no lo hacemos para hacer negocio, nosotros queremos, yo me niego a ponerle reja a una plaza, la plaza es pública, ¿cómo le vas a poner reja? Bueno, tenemos esa concepción y la decimos claramente, para nosotros el Estado es la balanza perfecta entre los que más tienen y los que menos tienen, entonces los que más tienen necesitan del Estado para poder vivir un poquito mejor y los que más tienen, si necesitan del Estado para hacer negocio, entonces por eso estamos nosotros para que el negocio sea para el pueblo argentino, no para cuatro hijos. Mario Seco, todo muy claro, realmente, entonces la respuesta a cómo hace Mario Seco, te agradecemos mucho estos minutos en Radio Rebelde. Les mando un abrazo grande, que terminen bien el día. Gracias. 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 Gracias.